en el mar la vida es más sabrosa en el mar todo mundo se puede enamorar a chico no no nada si la canción bueno amigos estamos acá con el tarzán salvadoreño ya te he dado cuenta que así te dice verdad bueno jonathan que tal cómo ha estado aquí más o menos fíjate que hoy andamos acá en una de las playas del oriente del país verdad y tú en un vídeo nos dijiste que había vivido cierto tiempo en la playa verdad como tres años vivir tres años está pequeño ok cómo le llaman a la gente que se trepa a los palos de coco miqueros miqueros y tú eres ha sido miquero hoy nos puedes demostrar cómo es y vamos a ver este palo vamos a cortarnos un pocamos ahí que estén buenicitos ahí ahí aquí están miren amigos la altura para que tengan una idea es de más de unos días a 15 metros que van a hacer primeramente es como una seguridad pero lo básico para mí pura mano pura mano o ese es para que bajen los gamos para que bajen los gamos ah bueno bueno entonces estamos bueno empecemos pues sí sí mire eso va a hablar el árbol y ahí vamos mire mire para que vean amigos la habilidad de nuestro amigo jonathan mire ahí está y ya llegó en cuantos tiempo bueno mire qué les parece qué habilidades de este hombre no cada vez jonathan nos sorprende con sus habilidades y destrezas no sólo sabe cangrejear señores sino que se sabe subir a los árboles de coco y hoy lo demostró así que yo creo que no pudiera hacer eso pero sin embargo amigos gracias a todos los que están siempre en sintonía del pate chucho y que nos están echando la mano en compartir todos estos vídeos de jonathan y sus aventuras así que ahorita jonathan anda vigiando cuál es el gajo que va a a bajar a cortar yo estoy acá miren para que tengan la idea son varios varios metros de altura que estamos acá compartiéndoles no sé qué está haciendo ahorita pero a la próxima vez le voy a pedir a yo a jonathan que se coloque bueno ya viene el primero ala puchiquete rápido guau va miren jajaja upa uy vamos a ver ahí está pesa señor aquí están los primeros cocos que en menos de cuatro minutos los ha bajado todo bien jonathan por ahí arriba la otra gaja la otra gaja no hay problema miren bueno hay luego miren allá anda estas habilidades y destrezas que jonathan las ha desarrollado en muchas fases de su vida han dado en las ruedas hoy descubrí que vivió en la playa y aprendió a hacer esto también la verdad amigos cada vez me sorprendo de jonathan de todo lo que él puede hacer de todo lo que él puede hacer hay que tener cuidado hay que tener cuidado que no hay que tener cuidado la otra gaja vaya está acá con precaución Quitamos esto Listo Yodatan Ya con eso es suficiente Rapidísimo En 6 minutos, imagínense Ya habíamos terminado Bueno, ha terminado él Miren la altura Menos mal que este coco Está bueno No se reventó Con cuidado muchachos Bueno Eso te gusta hacer ejercicio, verdad? Es mi hábitat No, una de las cosas que Yodatan me ha dicho últimamente es que no has estado haciendo ejercicio ya conmigo Y me dice, ya me estoy tuyendo, me decís La columna me duele a veces porque hace falta hacer fuerza Sí, yo siento que no necesitas ir al gimnasio Alguien te dijo que fuera, verdad? Sí, pero para qué, se irá a perder tiempo Bueno, para mí no, porque con esta panza Así que amigos Es parte de las cosas Que Yodatan puede hacer La habilidad De cortar Cocos Estamos acá Wow Bien Rapidísimo, verdad? Así que Vamos a A ver Cómo Tienes habilidad de cortar coco también, verdad? Pelar Sí, pelar Perdón Dale pues uno Ahí está Y con la mano Voila Ahí tenemos un poquito, miren Vamos a probarlo Está muy bueno Yodatan, ahorita ¿Quieres tomártelo tú? Dale Dale, después me pelas otro Por su salud Por la salud de todos los amigos Que Están acá Están acá Viendo el ¿Quieren coco? Que nos contraten, verdad? Que nos contraten Ahí Agüite coco Para sanciar la sed Así que amigos Gracias por Estar siempre pendientes De las aventuras De Yodatan Junto con el pato en chucho Verdad? Vamos a A pedirles a aquellos amigos Que si nos quieren invitar Y que Vaya Yodatan A deshojar Los árboles A bajarle los cocos No tiene Contáctenos Y con gusto vamos Cualquier parte del país A cualquier parte Vámonos Así que ya saben Estamos acá Miren Con estos Cocos Que ya estaban Un poquito sazones Pero son muy buenos En conserva Se pueden hacer muchas cosas ¿Verdad? Coco rallado Coco de crema Aceite de coco Muchas cosas Muchas cosas Se pueden hacer Como también hay Ya has visto En las ferias Ya andan Con dulces de coco Conserva de coco Como En piñada de coco De toda clase Coco Aquí está Natural Y orgánico Así es ¿Sabes cuánto vale Un coco en Estados Unidos? Como unos 100 pesos No, no Tampoco Vale 5 dólares Más o menos Aproximadamente Ah para aquí Los regalan Arriba los palos Lo único que hay que hacer es Subirse arriba Subirse arriba Ese es el derecho de piso Y no sabes cuánto Gana un Un miquero Bueno Como a veces me dicen Mira Me dicen ¿Cuánto vas a ganar Por cortar esos Esos cocos? Bueno Yo vengo y le digo Mira la altura Tengo quebrar unos 15 pesos Le digo yo Para hacerte el paro Le digo 15 por todo Pero cuando está lleno ¿Verdad? Cuando está lleno Por todo Bajar todo el copetado El coco Ya Y también los limpias Limpiar Todo eso Nunca he encontrado Culebra O algo así Bueno si acaso Sale una culebra Te corta Y se Se vienta Te tira Sí Bueno Gracias Jonathan Por darnos esta demostración Y bueno Ya vimos Las habilidades De Jonathan Ya acá Bajando Y pelando Coquitos Así que amigos Ahí nos vemos En otra aventura Vamos a ir a la playa ¿Verdad? Vámonos para la playa A bañarlos Nos vamos a bañar Y vamos a ver si Hámonos para la playa Hámonos para la playa